¡Suscríbete al canal! 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 Puede que Alucard haya sido el enemigo final y el objetivo de la ira de Millennium, pero resulta que la que finalmente ha resuelto las cosas ha sido su maestra. Con su ejército de vampiros aplastado, Integra asalta el último bastión del mayor, lo que no solo conduce a un tiroteo final, sino a una discusión sobre la naturaleza de lo que lo hace humano. Como era de esperar, el orador psicótico disfruta de la oportunidad de morir al final de su amada guerra y la líder de Helsing asesta el golpe mortal que finalmente pone fin a su locura. Número 9, Bolt derrota a Shu, Beyblade Burst. ¡Suscríbete al canal! ¡Génesis, Bolt! Cuando empezaba a arrasar como protagonista secundario, esta gallina de los huevos de oro del Beyblade era imbatible, sobre todo si te llamabas Bolt. Una y otra vez, el nuevo Tyson se quedaba en el camino junto a las hábiles y superiores habilidades de Blading the Shu. Entonces fue poseído por su bestia Beat, se convirtió en un villano y se llamó Ojo Rojo. Según las leyes del anime Verso, eso representa su derrota, ya que en el momento en que se produjo Burst Evolution, Bolt pudo finalmente asegurarse una victoria. Número 8. Mustang derrota a Envy, Full Metal Alchemist, Brotherhood. Puede que la muerte de Miles Hughes fuera más potente en la salida original de los Elric, pero no fue hasta sus días de la hermandad cuando fue realmente vengado. Enfrentando a la verdad de la criatura que asesinó a su mejor amigo, el alquimista de la llama se pone en pie de guerra. Incluso con su capacidad de cambiar de forma, el homúnculo quedó a expensas de los constantes infiernos de Mustang, incendiado y carbonizado, hasta que no quedó nada que quemar, salvo un cascarón de su antigua gloria. El karma viene en muchas formas, incluyendo los reboots. Número 7. Dai derrota a Varan, Dragon Quest, The Adventure of Dai. En los 80, el anime original terminaba justo antes de esta pelea culminante entre padre e hijo. Décadas más tarde, por fin la vimos hecha realidad y vaya combate. Perdido en su dolor y su rabia, Varan se deshace de su humanidad, decidido a llevarse a su heroico hijo al lado oscuro por la fuerza. El combate no nos decepcionó, ya que Dai canaliza el poder de su cresta de dragón hasta tal punto que es demasiado incluso para que su padre demoníaco pueda combatirlo. Número 6. Kaiba derrota a Pegasus, Yu-Gi-Oh! la película, La pirámide de la luz. ¿Recuerdas cuando esto era algo? Independientemente de lo que pienses de esta película de animación, al menos tuvo la oportunidad de ver cómo el chico Kaiba por fin podía acabar con el villano original de la serie. En busca de una carta que pueda acabar con los tres dioses egipcios de Yu-Gi, el obsesivo de los dragones blancos de ojos azules se enfrenta a su antiguo enemigo para conseguir dicha carta para él. Pero al menos, Kaiba pudo devolverle al creador tuerto el robo temporal de su alma en su momento. Número 5. Inuyasha derrota a Naraku, Inuyasha. Aunque la perla de Shikon resultó ser el jefe final, la muerte de la araña fue el punto culminante del arco final. Puede que Naraku haya pasado muchos episodios de relleno jugando con el perro demonio y su alegre banda, pero aquí no tuvo tanta suerte. No cuando se enfrentó a Inuyasha y a Seshomaru a la vez. Ambos con las armas legendarias de su padre, los hermanos demonio pudieron finalmente acabar con el malvado hechicero, algo que ningún deseo de última hora por parte de Naraku iba a poder evitar. Número 4. Ash derrota a Gary. Pokémon. ¡Sori, Sori! ¡Dragon Rage! No había un solo fan, gamer o entusiasta de los Pokémon que no quisiera ver cómo Gary era aniquilado por su colega del pueblo Paleta. Como odioso rival de Ash, el tipo nunca perdía la oportunidad de hacer gala de su aparente superioridad como entrenador hasta el punto de tener su propio escuadrón de animadoras. Gary, Gary, número uno. ¡Mira a los ganadores cómo se ha hecho! ¡Eso fue el más poderoso hydropump que he visto, Brock! Y claro, si bien reunió a un equipo decente por su cuenta, eso no significa que ver cómo le bajan los humos no sea impresionante de contemplar. ¿Quién demonios necesita ventajas cuando tienes un Charizard como el de Ash? ¡No! ¡Sizori está no capaz de batallar! ¡Charizard ganó! Número 3. Sasuke derrota a Itachi. Naruto Shippuden. Aunque el Uchiha Mayor se convertiría en uno de los personajes más venerados de la franquicia, después de que conociéramos su historia de fondo y sus verdaderas intenciones, durante mucho tiempo solo se le conocía como el objetivo de la venganza de Sasuke. El esperado enfrentamiento fue impresionante, y ambos utilizaron todos los trucos del libro o del Sharingan para acabar con el otro. En retrospectiva, la batalla adquiere un significado totalmente distinto, que incluso aislada, la muerte de Itachi a manos de su insensato hermano menor fue un momento trascendente. Número 2. Eren derrota a Berthold. Attack on Titan. Puede que no fuera el único culpable, pero el Titán Colosal era en gran parte el símbolo del odio y la desesperación de Eren, principalmente por cómo su primera aparición provocó la muerte de su madre y la muerte de su pueblo. Con su gigantesco tamaño y su capacidad para desprender un vapor abrasador de su cuerpo, muchos pensaban que Berthold, en su forma de titán, era casi imparable. Al menos hasta que Armin y Eren lograron el combo definitivo, uno sacrificándose y el otro asestando ese golpe mortal. Fue hermoso. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Ichigo derrota a Aizen. Bleach. Aunque tiene muchos aspectos que disminuyen su calidad, el último combate del Shinigami sustituto con el traidor supremo de la sociedad de almas nos dio mucho ritmo y los fans llevaban una eternidad esperando que sucediera. Malditos arcos de relleno. Ahora, fusionado con el Hogyoku, el poder de Aizen había alcanzado niveles devastadores. Tanto que Ichigo tuvo que cambiar sus propios poderes por los de un pseudo-dios para poder igualarlo. Debería haber sabido que la escritura estaba en la pared para Aizen. En el momento en que lo entregó, su derrota estaba casi asegurada. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.